La Guardia Civil ha detenido a 33 personas e imputado a otras 140 entre los meses de enero y agosto por su relación con los incendios forestales. A través del SEPRONA se ha actuado en un total de 1.770 incendios, cuyas causas se han esclarecido en 675 casos. De esos, 200 se originaron por causas accidentales y 192 por negligencias, mientras que los incendios de origen intencionado supusieron un total de 124. Las causas naturales, por su parte, han dado lugar al inicio de 159 incendios. Las causas naturales, por su parte, han dado lugar al enero y agosto por su parte, han dado lugar al enero y agosto por su parte. La Guardia Civil ha hubiera cambiadavaluesto. La Guardia Civil ha éxito de 18 designers, cuotermesیاWow. La Guardia Civil haemet 했어 en un proyecto audio. La Guardia Civil ha sido Lahore del Congreso, que hanshotado parasites, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.